La ONU seleccionó a cuatro expertos para dirigir las mesas de diálogo nacional. Se trata de la ex congresista guatemalteca Ana Catalina Soberanis, postulada para mediar en la mesa electoral, que revisará los resultados de las elecciones pasadas y la crisis antes y después de las votaciones. Marcy Mersky, asesora norteamericana del Centro Internacional de Justicia Transnacional, quien estará al frente de la mesa encargada de revisar las denuncias de violación de derechos humanos. El dominicano Javier Cabreja mediará en la mesa de reformas constitucionales y la argentina Graciela Tapia estará al frente de la mesa de fortalecimiento institucional. La ONU certifica que todos los propuestos son especialistas en mediación, en diálogo y deliberación, con experiencia y estudios internacionales en negocios y transformación de conflictos. Pero ahora falta que los actores políticos se pongan de acuerdo y aprueben a los mediadores.